Baby, estoy esperando que esto me suba Tú eres un bombón, no hablo de uva Baby, estoy esperando que esto me suba Baby, me da igual, olvídate de los testigos Que tú no te vas a ir de aquí si no es conmigo A mí me la suda, sé que alguno no conoce Saben que somos G Por eso he visto en el roce Baby, se puso loca, se tomó dos percos Si los viris quieren droga, yo se las vendo en inglés A ti es difícil, pa' mí es fácil, eso parece el ABC Corriendo detrás del money, mami, parezco en papel Yo que tú no hago eso en la vida Jodes con mi puta y te buscas movida Tú quieres pello pero no el de tira Ella se cree en Messi y dice bobo que mira Que, 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 mira Tú hasta pa' atrás no te enteras de la movida Mi puta te mata, no te perdono la vida Tú ten cuidado porque te he hecho a brujería Baby, me da igual, olvídate de los testigos Que tú no te vas a ir de aquí si no es conmigo A mí me la suda, sé que alguno no conoce Saben que somos G Por eso he visto en el roce Fifi, fifa, tri en la calle, yoga bonito Richarlison por banda cuando cometo un delito Cuba, baby, estoy esperando que esto me suba Tú eres un bombo, no hablo de D-O-N-E-G-D, A-D-A-S-T-E-N-E-V Dax, yeah, we're Dubai mojando la tequila y tu sabes, me hablan mucho, don't talk too much me hablan mucho, don't talk too much, yeah, WWE No need coge live trying 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 Tony Groz live in the mix Gracias.